Aunque conmigo se rompan las reglas, aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas, así me gustas tú Aunque conmigo seas tan callado, aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo, así me gustas tú Tú me gustas por diferente, porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente, me doy todo mi corazón Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto, aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco, así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores, aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones, así me gustas tú Tú me gustas por diferente, porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente, te doy todo mi corazón Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú Te miro y siento el boom, boom, ya siento el boom, boom Quiero perderme entre tus besos y miradas Y si algún día me extrañas, tú solo llamo Que un segundo llego pa' robarte el amor Te miro y siento el boom, boom, ya siento el boom, boom Quiero que sepas desde ahora que me encanta Aprovecha el momento, y vamos menos Quiero ser dueño de todas tus mañanas Tú me gustas por diferente, porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente, te doy todo mi corazón Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú Te quiero así tal como eres, y así también me gustas tú Pau y Dabo Aunque conmigo se rompan las reglas, aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas, así me gustas tú Aunque conmigo se has tan callado, aunque te olvides de mi cumpleaños, aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Así me gustas tú Tú me gustas por diferente, porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente, te doy todo mi corazón Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto, aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco, así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores, aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones, así me gustas tú Tú me gustas por diferente, porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente, te doy todo mi corazón Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú Termino y siento el boom, 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 ya siento el boom, boom Quiero perderme entre tus besos y miradas Y si algún día me extrañas, tú solo llamo Que un segundo llego pa' robarte el alma Termino y siento el boom, boom, ya siento el boom, boom Quiero que sepas desde ahora que me encanta Tengo y siento el boom, 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 boom Quiero ser dueño de todas y todas tus mañanas Tú me gustas por diferente, porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente, te doy todo mi corazón Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tan como eres y así también me quieres tú Aunque conmigo se rompan las reglas, aunque al hablar tus padres lo entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas, así me gustas tú Aunque conmigo seas tan callado, aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo, así me gustas tú Tú me gustas por diferente, porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente, me doy todo mi corazón Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tan como eres y así también me quieres tú Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tan como eres y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto, aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco, así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores, aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones, así me gustas tú Tú me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tan como eres y así también me quieres tú Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tan como eres y así también me quieres tú Termino y siento el boom, 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 ya siento el boom, boom Quiero perderme entre tus besos y miras Y si algún día me extrañas, tú solo llamo Que el segundo llego pa' robarte el alma Termino y siento el boom, boom, ya siento el boom, boom Quiero que sepas desde ahora que me encanta Aprovecha el momento y vamos lento Quiero ser dueño de todas tus mañanas Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tan como eres y así también me quieres tú Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tan como eres y así también me quieres tú Te quiero así tan como eres y así también me gustas tú Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan callado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Me doy todo mi corazón Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tan como eres y así también me quieres tú Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tan como eres y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tan como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tan como eres Y así también me quieres tú Te miro y siento el boom, boom, boom Ya siento el boom, boom Quiero perderme entre tus besos y miradas Y si algún día me extrañas Tú solo llamo Que un segundo llego pa' robarte la mano Te miro y siento el boom, boom, boom Ya siento el boom, boom Quiero que sepas desde ahora que me encanta Aprovecho el momento y vamos bien Quiero ser dueño de todas tus mañanas Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tan como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tan como eres Y así también me quieres tú Pau y Nabo Aunque conmigo se rompan las reglas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan callado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tan como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tan como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tan como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, 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 tú Así me gustas tú Te quiero así tan como eres Y así también me quieres tú A mí me siento el bom, bom, ya siento el bom, bom Quiero perderme entre tus besos sin mirar Y si algún día me extrañas, tú solo llamo Que en un segundo llego pa' robarte el alma Te miro y siento el boom, boom, yo siento el boom, boom Quiero que sepas desde ahora que me encanta Aproveché el momento y vamos lento Quiero ser dueño de todas tus mañanas Tú me gustas por diferente, porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente, me doy todo mi corazón Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú Pau y Dabo Molenla Aunque con ti se rompan las reglas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan callado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Tú me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, 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 tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Termino y siento el boom, boom Ya siento el boom, boom Quiero perderme entre tus besos y miradas Y si algún día me extrañas Tú solo llamo Que en un segundo llego pa' robarte el alma Termino y siento el boom, boom Ya siento el boom, boom Quiero que sepas desde ahora que me encanta Aprovechame un mensaje Y vamos lento Quiero ser dueño de todas tus mañanas Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Pau y Dabo Morena Aunque con que se rompan las reglas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan callado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Me doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Te miro y siento el boom, boom Ya siento el boom, boom Quiero perderme entre tus besos y miradas Y si algún día me extrañas Tú solo llamo Que el segundo llego pa' robarte el alma Te miro y siento el boom, boom Ya siento el boom, boom Quiero que sepas desde ahora que me encanta Aprovechan un mensaje Y vamos mensaje Quiero ser dueño de todas tus mañanas Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Se rompan las reglas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan callado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque no critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Termino y siento el boom, boom Ya siento el boom, boom Quiero perderme entre tus besos y miradas Y si algún día me extrañas Tú solo llamo Que el segundo llegó pa' robarte el alma Termino y siento el boom, boom Ya siento el boom, boom Quiero que sepas desde ahora que me encanta Aproviéche el momento Y vamos menos Quiero ser dueño de todas tus mañanas Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Pau y Dabo Molela Aunque con Dios se rompan las reglas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan callado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Me doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Me doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Termino y siento el boom, boom, ya siento el boom, boom Quiero perderme entre tus besos y miradas Y si algún día me extrañas, tú solo llamo Que un segundo llego pa' robarte el alma Termino y siento el boom, boom, ya siento el boom, boom Quiero que sepas desde ahora que me encanta Aprovecha el momento y vamos menos Quiero ser dueño de todas y todas tus mañanas Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Pau y Nabo Mooglea Aunque con Dios se rompan las reglas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan peleado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Me doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Termino y siento el boom, boom Ya siento el boom, boom Quiero perderme entre tus besos y miradas Y si algún día me extrañas Tú solo llamo Que el segundo llego pa' robarte el alma Termino y siento el boom, boom Ya siento el boom, boom Quiero que sepas desde ahora que me encanta Aprovecha el momento Y vamos, ven, quiero ser dueño De todas tus mañanas Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Pau y Nabo Morena Aunque confusa rompan las vibras Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan callado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Tú me gustas tú Tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú Tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú A mí me siento el boom, boom Ya siento el boom, boom Quiero perderme entre tus besos Y miradas Y si algún día me extrañas, tú solo llamo Que en un segundo llego pa' robarte el alma Te miro y siento el boom, boom, ya siento el boom, boom Quiero que sepas desde ahora que me encanta Aprovechando un mensaje y vamos lento Quiero ser ceño de todas tus mañanas Tú me gustas por diferente, porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente, me doy todo mi corazón Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú ¡Suscríbete al canal! 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 Don't take my love and leave me in a coffin. Que en un segundo llego pa' robarte el alma. Te miro y siento el bom, bom, ya siento el bom, bom. Quiero que sepas desde ahora que me encanta. Aprovecha el momento y vamos lento. Quiero ser dueño de todas tus mañanas. No me gustas por diferente, porque así también soy yo. Y aunque nos critique la gente, me doy todo mi corazón. Me gustas tú, 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 así me gustas tú. Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú. Me gustas tú, 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 así me gustas tú. Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú. Aunque conmigo se rompan las reglas, aunque al hablar tus padres no entiendan. Aunque te llamo y no siempre contestas, así me gustas tú. Aunque conmigo seas tan callado, aunque te olvides de mi cumpleaños, aunque ignores cuando te hablo, así me gustas tú. Tú me gustas por diferente, porque así también soy yo. Y aunque nos critique la gente, me doy todo mi corazón. Me gustas tú, 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 así me gustas tú. Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú. Aunque tu origen sea un terremoto, aunque te enojes casi por todo. Aunque tus celos brinquen un poco, así me gustas tú. Aunque tus chistes sean los peores, aunque en momentos casi te odien, aunque te duermas en mis reuniones, así me gustas tú. Tú me gustas tú, 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 así me gustas tú. Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú. Te miro y siento el boom, 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 ya siento el boom, boom, quiero perderme entre tus besos y miradas. Y si algún día me extrañas, tú solo llamo, que en un segundo llego pa' robarte la mano. Te miro y siento el boom, boom, ya siento el boom, boom, quiero que sepas desde ahora que me encanta. Te miro y siento el boom, 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 boom Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque conmigo se rompan las reglas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo se has tan callado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Me doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú, así me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú Termino y siento el boom, boom, ya siento el boom, boom Quiero perderme entre tus besos y miradas Y si algún día me extrañas, tú solo llamo Que el segundo llego pa' robarte el alma Termino y siento el boom, boom, ya siento el boom, boom Quiero que sepas desde ahora que me encanta Aprovechame un mensaje y vamos, mensaje Quiero ser dueño de todas tus mañanas No me gustas por diferente, porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente, me doy todo mi corazón 22 22 22 I want butterfly and plenty tunes I want to make the lion and the moon Just don't play with me, I'll be over you You're the only one, let's move my lover's mood 22 22 22 22 22 I need a guy who will fail in my town Like I'm 22 I need a guy who will fail in my town I want butterfly and plenty tunes I want to make the lion and the moon Just don't play with me, I'll be over you You're the only one, let's move my lover's mood 22 I need a guy who will fail in my town Like I'm 22 Nice and plenty tunes I'm 22 I need a guy who will fail in my town How will you do it, mate? I'll be over you And plenty tunes Like I'm 22 I need a guy who will fail in my town Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete!